Aunque transita la temporada baja de visitantes nacionales, el polo Rancho Luna, perteneciente a la empresa de gastronomía, alojamiento y recreación de la provincia Cienfueguera, mantiene vitalidad en sus servicios. Allí, fuerzas del Ministerio del Interior esclarecieron un hecho delictivo en el que robaron los ingresos de varios días. Esto fue un delito de hurto ocurrido en la playa Rancho Luna, donde sustrajeron de la caja fuerte un total de 147.975 pesos con 20 centavos. La integración y eficacia de las acciones desarrolladas, la continuidad investigativa y la colaboración de la población y de los propios trabajadores, permitió arribar a un resultado certero. Cuando nos personamos en el lugar del hecho, lo que más llamó la atención había sido que el candado y las rejas con las que contaba el local no estaban fracturadas, o sea, no presentaban signos de violencia. Por lo que lo primero que nos llamó la atención es que debió haber sido una persona que tenía total acceso al lugar. La caja fuerte se encontraba en uno de los lugares de la entidad al cual tenía acceso el cajero y el jefe de recursos humanos de la propia entidad. Burlando la confianza depositada en él, el jefe de recursos humanos sustrajo el dinero. Sin embargo, la investigación determinó causas y condiciones relacionadas con la seguridad y el acceso al local que también facilitaron la ocurrencia del delito. El trabajo en equipo favoreció la ubicación y recuperación de casi la totalidad del dinero, el cual había sido escondido por el acusado tras un basurero cercano a su lugar de residencia. El acusado se puso a disposición de la fiscalía una vez pasadas las 72 horas de la instrucción, la cual decretó la medida cautelar de prisión provisional. La recuperación y devolución del patrimonio robado constituyó una tranquilidad para directivos y trabajadores. Allí, como experiencia para el futuro, el mensaje contenido en el antiguo refrán de que más vale prevenir que tener que lamentar. Desde Cienfuegos, Marian Cabrera Ruiz para el Sistema Informativo de la Tierra.